Hola, mi nombre es Gabriel Hernández y este es mi video, Pobreza en Centroamérica, un video en relato a familias centroamericanas. Niños que venden frijoles y maíz, no porque quieren, pero por necesidad. Familias que viven en montañas o en áreas inaccesibles. Al gobierno no les favorece construir escuelas en estas áreas. Niños y personas que no pueden ir a la escuela y por esta razón crecen analfabetas. Familias que no tienen energía eléctrica o agua potable. Y su comida, lo que pueden sembrar como frijoles y maíz. Lamentablemente, muchos niños se enferman y mueren antes de ser tratados por un médico. Tampoco pueden ir a los hospitales porque los hospitales están en las ciudades. Muchos niños son sometidos a trabajos obligados y pesados a su corta edad. Niños que tienen que trabajar vendiendo plátanos solo para sostener a su familia financieramente. Debido a tanta pobreza, familias junto a sus hijos se rebuscan en medio de basura recolectada. Solamente para buscar cosas necesarias como ropa, comida o hasta juguetes. Estos son niños que tienen que trabajar fuerte o si no en la casa. Sus padres los castigan y los maltratan con violencia. Niños que muchas veces no tienen nada que comer. Niños que 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 tienen nada que comer. Muchos niños que son sometidos a estos trabajos piensan o tienen la idea de un día abandonar su hogar. Hay tanta pobreza que niños hasta mueren por hambre y muchas veces por enfermedad. Niños que buscan refugio y salen a la calle solo para encontrarse con cigarrillos, alcohol, drogas, prostitución. Y por consecuencia, la muerte.